Puerto Rico y la querida Para bailar tiene Boric en su sandunga Aunque no tiene guaguanco ni su guaracha Y tiene un son para bailar Tiene la piña que compite con la caña Y tiene un ritmo que en el mundo ya no hay Y lo que tiene, 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 tiene Boric en su sandunga Y lo que tiene, 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 tiene Boric en su sandunga Cosita linda que en el mundo ya no hay Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Hay Mayagüe con su mango y Ponce con su quenepa Puerto Rico ha dado grandes poetas, tú ves Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Boric en tiene su playa y tiene su palmera También ha dado su linda morena Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Puerto Rico ¡Ahí, cha cha! Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Boric en, cositas que nadie tiene Boric en la más pequeña de la sandilla Boric en reina de maravilla, tú ves Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene A Puerto Rico le canto, lo quiero y también lo adoro Puerto Rico le canto, lo quiero y también lo adoro Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene La isla pequeña, pero del corazón grande Cositas tiene Boric en, cositas que nadie tiene Boric en, cositas que nadie tiene Gracias por ver el video.